Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 262 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es en esta ocasión tenemos un capítulo bastante corto debo admitir, ya que como muchos se habrán enterado lamentablemente Jeje se enfermó. Por lo que si en esta ocasión tenemos un capítulo de 7 páginas, además de que también Jeje descansará por 2 semanas. Lo cual me pone bastante triste y preocupado, ya que parece ser que los deseos de los fans de hacer caer a Jeje finalmente se están cumpliendo. Pero bueno honestamente yo no lo decía en serio, por favor que Jeje se recupere. Pero bueno de cualquier manera a pesar de que solo tenemos 7 páginas, si tenemos información muy interesante de la cual ya estaremos platicando poco a poco. Y bueno ahora si ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Ya que bueno también al parecer una de las razones por las que Jeje no pudo hacer más páginas, es que en esta ocasión le tocó la portada y también hacer una página a color. Por lo que ahí se gastó sus energías. De primera instancia en la portada de la revista simplemente tenemos a Yuji lanzando un Black Flash. Además de que a su alrededor tenemos bastantes personajes importantes en este arco, de los cuales la mayoría ya están muertos. La verdad es que es bastante doloroso. Pero bueno ahora si pasamos con la página a color, en donde tenemos precisamente a los combatientes principales de este episodio. Es decir el mismísimo Yugo o Yuta en el cuerpo de Goyo y su cuna. La verdad es que en esta página a color Jeje deja ver su daltonismo y los cambios que va haciendo conforme avanza la historia. Ya que por ejemplo creo que le puso los ojos verdes a Goyo. Además de que también esa marca en la cara de su cuna creo que Jeje la dibuja diferente en cada viñeta. La verdad es que no sé si serán cambios pensados o es que simplemente Jeje se le olvida como era originalmente. De cualquier manera en esta página se nos dice, el rey de las maldiciones contra el prodigio de la era moderna. Ambos se enfrentan con sus nuevos rostros. Y bueno técnicamente esto es verdad, aunque creo que no lo podemos llamar una revancha de la pelea original, pero si una especie de continuación. De cualquier manera ahora si finalmente comenzamos el episodio. Ya que como recordaremos en el capítulo anterior, la situación se nos dejó con Yugo y su cuna a punto de expandir su dominio. Y precisamente este capítulo comienza con esa frase, expansión de dominio. Mientras observamos que tanto Yugo como su cuna utilizan la misma pose. Ya que hay que recordar que actualmente su cuna, gracias a los votos vinculantes para poder expandir su dominio, utiliza esta pose muy similar a la de Goyo. Y en esta viñeta se ve mucho más. Por otro lado vemos como al parecer ya de inicio, el combate de dominios se conecta con la pelea original de su cuna contra Goyo. Ya que el dominio se vuelve pequeño como Goyo lo hizo en su momento, debido a que también en el capítulo anterior se nos comentó que el cuerpo de Goyo le había dado la respuesta a Yuta de cómo enfrentar el dominio de su cuna. Y básicamente esta era una de las respuestas, es decir reducir el tamaño de su dominio para así hacerlo resistente desde el exterior. Además también en esta primera página se nos confirma algo importante y es que Yuji y Toudo no van a participar en el combate. Es decir parece ser que lamentablemente ellos simplemente serán espectadores de este combate. Me pregunto si es que Yuta tal cual como lo hizo Yuji la vez pasada no pudo meterlos a pelear. Ya que directamente como vamos a ver más adelante el objetivo de la pelea va a ser causarle daño a su cuna. Por lo que honestamente tener a Toudo y a Yuji en esa pelea habría sido muy beneficioso para Yugo. Pero bueno lamentablemente parece ser que esto no fue posible. De cualquier manera ahora sí nos posicionamos dentro de la esfera, es decir en el duelo de dominios de su cuna contra Yugo. La verdad es que este tipo de paneles recuerda bastante a la batalla original. Pero bueno en este momento se comienza a describir toda la situación ya que se nos dice. La barrera pequeña que Satoru Goujo ideó como contramedida al dominio de su cuna puede resistir los efectos del relicario maldito desde fuera del dominio durante aproximadamente 3 minutos. Por otro lado Ryomen su cuna también ha reducido el alcance de los efectos del relicario maldito. Al punto de rodear el contorno exterior de la barrera de Okotsu eliminando así el límite de los 99 segundos. Así es básicamente en este punto se nos confirma que la situación quedó como era antes. Es decir Yugo redujo su barrera para hacerla más resistente desde afuera mientras que su cuna la va a intentar destruir. Y aproximadamente esto dura 3 minutos. Además de que eliminó su restricción de tiempo debido a que también el tamaño de su dominio fue reducido. Y bueno esto tiene un poco de sentido ya que también se nos había confirmado que el límite de tiempo era porque su cuna había aumentado el rango y la potencia de su dominio. Por lo que si esto no se cumple tiene sentido que el límite de tiempo tampoco se cumpla. La verdad es que sabemos que su cuna es el rey de los votos vinculantes así que si le beneficia él hará un voto vinculante. De cualquier manera como dije en este caso creo que tiene algo de sentido porque estamos enfrentando dominios miniatura. Por otro lado también en este momento pasamos con Yugo el cual analiza un poco la situación ya que menciona que su técnica de barrera mejoró gracias al entrenamiento de intercambio con Goyo Sensei. Además de que teniendo en cuenta el cansancio de su cuna debería ser posible mantener su barrera durante 3 minutos al igual que Goyo lo hizo en su pelea original. Y bueno directamente en este momento se nos confirma que como ya habíamos teorizado Yuta y Goyo cambiaron cuerpos para entrenar tal como Yuji lo había hecho también con Yuta. La verdad es que este factor me parece súper interesante aunque después no se respalda tanto ya que podríamos decir que gracias a que Yuta cambió cuerpos con Goyo. Número 1 mejoró en su técnica de barreras pero se supondría que también mejoró en utilizar el cuerpo de Goyo además de tal vez practicar en cómo utilizar el infinito. De cualquier manera ya estaremos viendo que esta experiencia tal vez no fue suficiente para enfrentar al rey de las maldiciones. Y bueno ahora sí tal como se nos ha presentado el combate realmente son 3 minutos lo que van a decidirlo todo ya que en estos 3 minutos cada uno de los oponentes tiene una misión. A lo que Yugo menciona en 3 minutos debo causarle a su cuna el daño suficiente para impedirle volver a usar el relicario maldito. Y bueno aquí una de las cuestiones que yo estuve haciendo es a que se refiere con causarle daño a su cuna. Ya que sabemos que actualmente su cuna ha perdido como 3 brazos tiene el corazón perforado y el intestino desgarrado. Y parece ser que esto no es daño suficiente por lo que me pregunto que es lo que Yugo tendrá que hacer para acabar con su cuna. De cualquier manera también su cuna menciona que en 3 minutos el debe destruir el vacío infinito. Y ampliar su dominio para acabar con todos de una vez por todas. La pregunta es a que se refiere con acabar con todos. Es decir el estará pensando ya finalmente en acabar con todos los jugadores expandiendo su dominio al tamaño de Japón. La verdad es que esto suena un poco descabellado tomando en cuenta que se supone que su cuna no está en la mejor forma posible. Y no tendría que tener la energía maldita suficiente para hacer algo como esto. Pero bueno como estamos hablando de su cuna muy probablemente haga una especie de voto vinculante o algo así para lograr este efecto. Tal vez reduciendo el límite de tiempo pueda lograrlo. Es decir un dominio de 5 o 10 segundos para cubrir Japón y así exterminar a todos. Y siendo honestos GG es muy capaz de hacer esto. Además de que el escenario de su cuna masacrando a todos con su dominio es algo que particularmente me gustaría ver. Aunque bueno no estoy seguro de que se atrevan a hacerlo. ¿Será que la portada de esta semana donde Yuji se encuentra solo y los demás a su alrededor quiera decir que Yuji será el único sobreviviente? ¿Honestamente no lo sé? Ya que también debemos tomar en cuenta que se supone que Todo podría sacar a Yuji del dominio. A menos de que su cuna realmente expanda un dominio enorme. Que esté más allá del alcance de Todo. Además de que también Ui Ui si estuviera despierto podría ayudar a salvar a alguien. Ya que sabemos que él si puede transportarse bastante lejos. Por lo que él si podría ser capaz de escapar. De cualquier forma ya veremos cual de estas dos situaciones llega a cumplirse. Aunque por lo que veremos más adelante parece ser que la de su cuna tiene más probabilidades. De cualquier manera ahora si finalmente comenzamos con el combate mano a mano de Yugo contra su cuna. Donde observamos como Yugo trata de usar el azul para impactar un golpe a su oponente. Lamentablemente parece ser que su cuna ya está adaptado a este estilo de combate. Por lo que se acerca rápidamente a Yugo. Y posteriormente atrapa uno de sus brazos. Para contraatacar y darle un golpe directo al mismísimo Yugo. De esta manera observamos que él se encuentra muy sorprendido. Ya que menciona superó el infinito. Es la amplificación de dominio. Puede utilizarlo mientras tiene su dominio expandido. A lo que su cuna con una sonrisa menciona. Por supuesto. No tiene información de las cosas que pueda hacer dentro del dominio. Porque los cuervos no fueron capaces de entrar. Y bueno la verdad es que esta situación me llama un poco la atención. Ya que vi muchos comentarios al respecto de todo esto. Debido a que se supone que Yuta actualmente en el cuerpo de Goyo. Debería conservar los recuerdos de Goyo. Y toda su pelea contra su cuna. Ya que precisamente hace algunas viñetas. Vimos que el cuerpo de Goyo le proporcionó la respuesta. Para enfrentar el dominio de su cuna. Por lo que técnicamente Yuta también tendría que saber. Que su cuna es capaz de utilizar la amplificación y el dominio al mismo tiempo. Pero bueno honestamente no tengo una respuesta muy clara de lo que está ocurriendo aquí. Ya que realmente tal vez Yuta no ha podido acceder a todas las memorias de Satoru Goyo. Sino que simplemente tiene memoria muscular. Y la razón por la que supo utilizar el dominio miniatura. Es porque como dice su cuna. Él lo vio desde las pantallas gracias a Mei Mei. Pero todo lo que pasó dentro del dominio. En la pelea de Goyo contra su cuna. Parece ser que Yuta no es consciente de ello. La verdad es que siento que este handicap es bastante rebuscado. Pero a final de cuentas va a ser una ventaja para su cuna. Ya que precisamente como vimos en este episodio. Parece ser que su cuna ya está acostumbrado a enfrentar el infinito. Mientras que por otro lado Yuta todavía no tiene tanta experiencia. En el uso de esta misma técnica y su nuevo cuerpo. Por lo que de principio a mi parecer tiene sentido que Yuta se encuentre en desventaja. De hecho también algunos mencionaron que esto estaría respondiendo a la pregunta. De si Satoru Goyo es más fuerte por ser él o por los dones que ha recibido. Ya que parece ser que Yuta no puede sacar el mismo potencial que sacó Goyo en su momento. Aunque para mí honestamente es muy pronto para decirlo. Ya que como dije Yuta de inicio está entrando con varias desventajas. Número 1 el hecho de que su cuna ya está acostumbrado a este combate. Además de que actualmente se encuentra en el cuerpo de cuatro brazos. Por otro lado también este handicap que se inventó jeje para Yuta. El cual al parecer no sabe lo que pasó dentro del dominio. Mientras que su cuna si tiene esta información. Y claro está también el hecho de que Yuta no está tan acostumbrado. A pesar de su entrenamiento a usar el cuerpo de Goyo. Además de que como se nos había dicho. Él tiene que mantenerse curando este cuerpo para lograr regresarlo a la normalidad. Por lo que si Yuta tiene varios handicaps. Pero creo que hay que esperar un poco para ver el verdadero resultado. Ya que creo que tiene que pasar un poco de tiempo. Para ver cuál es el máximo potencial de Yuta en el cuerpo de Goyo. Honestamente yo todavía tengo bastante fe en él. De cualquier manera ahora sí pasamos con la parte final del episodio. Ya que dejamos este escenario. Para ver como unas gotas están cayendo al suelo. Para posteriormente revelar un escenario realmente terrible. Ya que nos encontramos con Rika. La cual está abrazando el cuerpo sin cerebro de Yuta. Mientras vemos como las lágrimas caen al suelo. Y Rika simplemente dice el nombre de Yuta. De esta manera el capítulo termina con la frase. Sin embargo la manifestación completa de Rika. Y bueno no se nos dice cuál es la respuesta. La verdad es que este escenario es bastante curioso. Ya que muchos se preguntaban dónde se encontraba Rika. Y por qué ella no fue a apoyar a Yugo. Y al parecer la respuesta es porque se quedó con su cuerpo. Algo que me parece bastante curioso. Ya que yo habría jurado que Rika está atada al alma de Yuta. Pero como sabemos el alma y el cuerpo están estrechamente relacionados. Así que por alguna razón Rika decidió quedarse atada a su cuerpo. ¿Será que realmente ella aún tiene fe de que Yuta pueda volver? Creo que esa es una posibilidad interesante. De hecho también algunos comentan que tal vez Rika pueda llegar a poseer el cuerpo de Yuta. Para ir a pelear también. En este aspecto honestamente hay muchísimas posibilidades. Ya que como sabemos Rika tiene mucho potencial. Ella puede llegar a evolucionar en la batalla. Así que también podría evolucionar en este momento. Sobre todo porque creo que si realmente Rika se dio cuenta que Yuta ha muerto. Ella debería querer venganza. Y ahora sí podríamos ver el verdadero enfrentamiento de la reina de las maldiciones. Contra el rey de las maldiciones. A mi parecer podría ser épico. La verdad es que en este momento es difícil teorizar qué es lo que podría pasar con Rika. A mi parecer hay muchísimas opciones. Pero si me lo preguntan a mí. El hecho de volver a ver el cuerpo de Yuta. Podría ser una pequeña señal de esperanza. De que tal vez Yuta pueda regresar al final. No lo sé. Ustedes díganme en los comentarios qué es lo que creen. Y bueno ahora sí. De esta manera finalmente terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Qué opinan de esta pelea. Y qué creen que va a pasar en los próximos episodios. Y bueno tendremos tiempo para teorizar. Ya que si GG descansará dos semanas para poder recuperarse de su enfermedad. Y bueno lo estaremos esperando. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Elduzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancourt de Beyond Erlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron los miembros. Ya que Geraldo nos comenta. La pregunta es para qué se llevan los cuerpos si no van a hacer nada con ellos. Simplemente mandan a Uyuy por unos palitos que están ahí tirados. Y honestamente no tengo una respuesta para ellos. Supongo que es más por respeto hacia los peleadores. O como mencionaban antes por temor a que Kenyaku pueda hacer algo con ellos. ¿Honestamente no lo sé? Pero lo que sí sé es que para curarlos no. Por otro lado Yako Drums nos comenta. Su cuna eliminó la restricción de los 99 segundos. Reduciendo el alcance de su dominio. Pero luego dice que lo va a expandir para matar a todos. Lo expandirá en ese mismo momento. Y si es así regresarían los 99 segundos. No tiene lógica lo que plantean. Y bueno a mi parecer eso es lo que va a pasar. Es decir cuando él quiera expandir su dominio a nivel nacional. Supongo que el tiempo se va a reducir. Y bueno lógica o no. La verdad es que si hay muchos beneficios para su cuna. Siempre hay que aceptarlo. Pero creo que sí tiene un poco de lógica. Por otro lado Maus51 nos comenta. No olviden que Satoru peleó contra su cuna Megumi. Y no contra el verdadero su cuna. Que el mismo Jeje decía que era el cuerpo del hechicero perfecto. Así que Yuta la tiene compleja igual. Es verdad ese es un argumento que no mencioné. Es decir actualmente su cuna tiene el cuerpo perfecto. Aunque también bastante dañado a mi parecer. Ya que tiene varios brazos incompletos. Pero puede ser que también por eso se le esté complicando la pelea a Yugo. De cualquier manera ahora sí terminamos con el video. Y sin nada más por añadir. Adiós.